...se decide la lectura de la parte dispositiva en la fecha, fijando para su lectura integral la audiencia del 24 de septiembre de 2019 a las 15 horas. Se hace saber que el tribunal resuelve, primero, rechazar los planteos de nulidad introducidos por el señor defensor oficial, doctor Javier Aldo Marino. Segundo, rechazar los planteos de nulidad articulados por la señora defensor oficial, doctora Cecilia Durán. Tercero, rechazar los planteos de inconstitucionalidad opuestos por los señores de los profesores oficiales, doctores, también Aldo Marino y Cecilia Durán. Cuarto, condenar a Luis Armando Borges de las demás condiciones personales consignadas por ser coautor de los delitos de romo agravado por el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio, crimen y causa a la pena de prisión perpetua a los estudios de la ley y por la ley. Permítanme seguir, por favor. Gracias. Muchas gracias. Punto quinto, unificar la sanción impuesta de Luis Armando Gómez en el punto precedente con la pena de ocho meses de prisión en suspenso y costas que pronunció el Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional número 30 el 22 de junio de 2017 en la causa por 2.534 por ser autor del delito de robo simple en grado de tentativo cuya condicionalidad se deja sin efecto y condenar en definitiva a Luis Armando Gómez a la dinámica de prisión perpetua accesorios de la ley y costas. Así que, por favor, también a quienes están afuera que guarden silencio si son tan amables. Permítanme avanzar. Punto sexto, condenar a Gustavo Daniel Mendieta o Gustavo Daniel Mendieta de las condiciones personales consignadas por ser coautor del delito de robo doblemente agravado que habrá sido cometida luego acumulado y en banda y por el uso de armas de fuego cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso ideal con amenazas coactivas orientadas a cumplir a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual agravadas por el empleo de un arma de fuego en concurso real a su vez con homicidio, crimen y causa en grado de tentativa como autor y con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro a la plena de 17 años de prisión accesorios legales y compras a existir las detenidas. Punto séptimo, declarar reincidente a Gustavo Daniel Mendieta o con las demás áreas al título 50 del código. Octavo, condenar a Eric Jochino Blas González su derecho guino Blas González de las demás condiciones personales consignadas por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro a un concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra en calidad de autor a la plena de cuatro años de prisión accesorios legales y costas hay citas de ley noveno, unificar la sanción impuesta a Eric Jochino Blas González o Eric Jochino Blas González en el punto precedente con la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso y costas que la propuesta tribunal oral en lo criminal y correccional número 28 el 7 de septiembre de 2017 en la causa número 55.083-2016 por resultar autor del delito de encubrimiento grabado por el ánimo de lucro cuya condicionalidad se deja sin efecto y condenar en definitiva a Eric Jochino Blas González con los demás áreas a la pena única de cinco años de prisión accesorios legales y costas citas de ley por acá décimo condenar a Eric Jochino Blas González Cruz Yupanqui o Erwin Cruz o Erwin Cruz Yupanqui o Irwin Jones no Cruz Yupanqui de las demás condiciones personales consignadas por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro a la pena de tres años y dos meses de prisión accesorios legales y costas hay citas del código potencial penal y del código penal décimo unificar la sanción impuesta a Erwin Johnson Cruz Yupanqui o Erwin Cruz o Erwin Cruz Yupanqui o Irwin Jones Cruz Yupanqui en el punto precedente con la pena de seis meses de prisión en su piso y costas que ha dictado el tribunal oral en lo criminal número 23 el 25 de abril de 2017 en la causa 49.402 para 2016 por ser autor de la tentativa de robo cuya condicionalidad se deja sin efecto y condenar en el admitir a Erwin Johnson Cruz Yupanqui con las necesarias a la pena única de tres años y seis meses de prisión accesorios legales y costas décimo segundo condenar a Luis Anderson Miranda Cantoral de las demás condiciones personales consignadas por ser autor del delito de encubrimiento grabado por el ánimo de lucro a la pena de dos años de prisión en suspenso y costas décimo tercero imponer a Luis Anderson Miranda Cantoral por el término de dos años el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta fijar domicilio someterse al control del patronato de liberados y realizar tareas comunitarias a razón de tres horas semanales en el sitio que exige la ejecución citas de ley décimo cuarto diferir la regulación de los honorarios profesionales del doctor Guillermo Endi letrado patrocinante de la muerte creyente y de la doctora Norma Concepción García defensora de Eric Chochino Blas González hasta tanto clasifiquen sus tareas conforme el artículo 15 de la ley 7.423 dado el volumen y complejidad de la causa décimo quinto disponer de los efectos y documentación afectados a las presentes causas conforme se detallará en el considerando respectivo décimo sexto hacer saber a las víctimas o sus representantes los derechos que les asisten en función de lo previsto por las leyes 27.372 y 27.375 décimo décimo séptimo poner a disposición de la querella las copias que correspondan para que formule por sí denuncia respecto de Juliana Río Navarro y Anaí Milagros Alegre si así lo estima pertinente décimo octavo y último poner también a disposición de la fiscalía copias de las fuertes que sean de su interés para formular denuncia en relación con la testigo Gladys Lugano esta es la decisión del tribunal quedan entonces todos notificados y está firmada por los jueces Adrián Pérez Lanz Luis Salas y Fernando Ramírez ante la secretaria la doctora Susana Manigot les voy a pedir primero que todo entonces que las personas detenidas sean retiradas de la sala tendrán lugar en la unidad 28 para poder dialogar con sus abogados de condiciones Brian presente Brian presente Brian presente ahora siempre allí la sentencia entonces de Guillermo Herrera acá están los papás la emoción que invade a estos papás sin duda un abrazo y unas lágrimas que se entienden después de los que fueron estos años para ellos de muchísimo dolor allí está el abuelo también que se encuentren en el abuelo que se encuentren en el abuelo hacia el abuelo Gracias por ver el video